La asociación El Cañar es una asociación sin ánimo de lucro en la cual ofrecemos apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión social del barrio de Las Tricias. Me encargo de ayudar a los niños que van a la asociación con los deberes que tienen, a preparar los exámenes. También tratamos un poco de que los niños adquieran capacidad de trabajar de forma autónoma, de que adquieran responsabilidad y de que poco a poco ellos mismos sean capaces de por su cuenta hacer los deberes y preparar los exámenes ellos solos. Yo desde aquí animo a todas las personas a las que les pueda interesar, les animo a participar, porque la verdad es que con muy poca dedicación a la semana, invirtiendo muy poco tiempo a la semana, se puede hacer mucho y se puede ayudar mucho. Los niños lo agradecen, las familias lo agradecen mucho más y la verdad es que, como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. ¡Gracias!